Juan Pablo, bueno, la firma de 109 escrituras hoy acá en Santa Rosa. Sí, muy felices de que 109 viviendas sean escrituradas, donde viven más de 400 personas. O sea, hoy son más de 400 personas que van a tener su vivienda, van a tener esa certeza jurídica que esta vivienda es de ellos. No es menor este detalle, después de haber cumplido con la obligación, como hablamos, individual de pagar la cuota para poder escriturar, pero es una responsabilidad colectiva, porque esto permite hacer más viviendas, porque la ayuda mutua en vivir no solamente es en la parte de construcción, sino en el pago de la vivienda, también ayuda mutua para que más vecinos, uruguayos, compatriotas tengan su vivienda. Santa Rosa es un claro ejemplo. Estamos escriturando, pero a su vez ahora arrancamos el 1 de diciembre con un nuevo plan nucleado de vivienda, de casi 40 viviendas. También ya estamos trabajando en terrenos propios, que también va a ser un número importante de intervenciones y ya están avanzadas. Esa es la vida, ayuda mutua, solidaridad y superación. La próxima semana tenemos la firma del convenio. Sí, esta semana, este jueves, firmamos un convenio con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, donde es un convenio de cooperación, pero con fines específicos, con todo lo que tiene que ver el uso eficiente de la energía. Ahí con el Ministerio es un convenio que tiene dos partes, una parte que es de todo el acompañamiento social del Ministerio a los participantes, para enseñar el uso eficiente de la energía a las viviendas, para que sean más bajos los consumos. Hay tarifas inteligentes de consumo. Se le van a dar también, en forma de garantizar a las familias, unos timings para los calefones. Pero sobre todo, las cosas más importantes de los calefactores de alto rendimiento que ponemos en MEVIR, las estufas de alto rendimiento, están incorporándose a un sector que se puede cocinar y calentar. Y bueno, en este convenio también nos permite que el Ministerio nos financie el estudio, la Facultad de Ingeniería del alto rendimiento de estos calefactores, y también parte del costo de las viviendas para colocar en las viviendas de MEVIR, que es muy importante para que sean los más eficientes en la energía, cuanto más más eficiente en la energía, menos costo es el costo de la vivienda y esos dineros se pueden destinar para el mantenimiento de la familia.